Cualquier cosa, solo me llamas. Ya nos vemos, Pati. ¡Debería a la plomada! Bueno, pues yo me... ¿No le falté a mendigar? Muchas gracias, hermosa. Te vi disfrutando de mi interpretación. Ay, sí, cantas muy bonito. Te felicito. Oye, ya que desfile ese payaso, ¿no? Sí, pe, está que le mete flor ahí a la Pati. ¿Qué, pero a ti te interesa la flaca? Porque yo la veo bien interesada en el flaco, ¿ah? Ah. No, 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 nada que ver. Si a mí la Pati no me mueve, pero ni un pelo. No, no, nada que ver. Solamente somos amigos. Eso ya lo he escuchado, ya. No, no, te estoy hablando en serio. ¿Verdad? ¿Verdad? De chiquita yo quería ser cantante, como Edita Guerrero. Ah, caray, linda voz. Triste final. Entonces, ¿quieres ser cantante? No, no, de chiquita ahora ya no. ¿Pero por qué no? En cualquier momento se pueden hacer realidad nuestros sueños. A ver, a ver, a ver, a ver, ya. Mucho floro, mucho floro. Así que, por favor, ya, ya, arranca, 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 no más. La señorita venía a hablar conmigo. Chapa tu limona y arranca antes que te llame a serenazgo. Juan, ¿qué te pasa? No, 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 no. Tranquila, preciosa. Mira, yo ya me iba. ¿Te voy a dejar mi tarjeta? Shh, cualquier cosa, solo me llamas. ¿Eh? Gracias. No, de nada. A ver, a ver. ¡Chao, Joel! Sigue la divina, derechito, derecha. Chao, preciosa. Chao. ¿Por qué eres así con él? ¿No que eran amigos? ¿Amigos? Nunca fuimos amigos, oye. Si yo ya te dije, ya, no es una buena persona. Es atorrante, es egoísta, mal hablado, inseguro. Ya, cállate, Joel. ¿Qué cosa? Yo te estoy advirtiendo nomás, porque me parece como que estoy impresionado. Por si acaso, él es un artista y no viene a hablar contigo, viene a hablar con tu abuelo. Así que, chao. Pero, Paty. Hola, hola, estimada. Franklin. La confitería. Franklin, ¿qué haces por aquí? ¿Aquí? Esperándote. ¿Esperándome a mí? Ajá. Ah, perdón. ¿Quieres un menú? No, no, no. De hecho, quiero invitarte a un bufeto. ¿Cómo un bufeto? Un bufeto. Un lugar al que puedes ir y comer lo que desees. Ah, así como esos de come todo lo que puedas por 30 soles. Digamos que algo así, ¿sí? Entonces, ¿quieres ir a un chifa conmigo? Claro que sí. ¿Cómo no voy a querer salir con Franklin del Grupo 7? No se diga más, entonces. Mañana paso por ti a donde me digas. ¿Tienes mi número? No, pero... ¿Puedes anotarlo aquí? ¡Tantos cándales! ¡Nos ayudamos! ¡Nos ayudamos! ¡Nos ayudamos! ¡Más nada! ¡Míselo! ¡Yo estaba con una chica! Este es mi número. Hablamos, entonces. ¿Así será? Ya nos vemos, Pati. ¡Chao, Joel! Si el desgraciado quiera a tu flaca, cuando voltea se promete y te ataca. Si le susurra algo al oído, ella olvida. ¡No puedo creer que voy a encontrar aquí en el Grupo 7! ¡Qué emoción! No lo puedo creer, no lo puedo creer, la verdad. No lo puedo creer. No, tú no eres historial, pe. ¡Hala! No digas que es un picaflor. No, no. Un picaflor no. Es más que un picaflor. Es un buitre. ¿Qué? ¿Tanto así? Sí. Es un catante cumbia, pe. Ay, no me gustaría que te haga daño. Eres mi amiga y me preocupa, pe, Pati. No. Gracias por tu preocupación, Joel. Pero... Ay, igual voy a salir con él. Pero no te preocupes, ¿ah? Porque voy a estar atenta. Ojo abierto siempre. ¡Chao, Joel! ¡Adiós, mi Dios! ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué emoción! Mira, contentita se va. No lo puedo creer. No puedo creer la vuelta que da la vida. Ahora el Franklin. Y es mi serrucho. ¡Feo! Ay, ay, más bien lo que está bonito es lo que viene allá, mira. Acá ahora, ¿eh? Hola, chicos. Patisita. Hola, Patisita. Gaspar, ¿te puedes retirar, por favor? Cierra el kiosco y yo me quedo acá con una... No, ningún cierre el kiosco, que nadie vino a verte a ti. ¿Cómo? Ay, no sé cómo decirte, Patisita. Tú eres una chica muy bonita, pero yo soy un hombre comprometido, mamita. Tranquilo, Gaspar, que tampoco vine por ti, así que ahí no más. Más bien, pagando, pagando, que vengo a cobrar lo de la semana. Espera. Dí la verdad, pe. Acá no hay nada que cobrar, ¿sí o no? Vienes por mí, así, toda arregladita. ¿Somos o no somos? No, no somos. Y si vengo a hacer arregladita es porque voy a salir con alguien. Ah, por eso. Me cambio y nos vamos. ¿Alguien que no eres tú, Vimetal? ¿Por qué te haces el loco? Oye, tú lo hiciste con él, Franklin. Ya te dije, ya. Ya te dije. ¿Está divertido o no? Por favor. Perdón, perdón. Patisita, acá está. Gracias, gracias, Gasparín. Así da gusto trabajar. Y gracias por tus advertencias, ya, Joel, pero un chifita no se le niega a nadie. ¡Chau, chicos, cuídense! ¡Chau, Patisita! Pati. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué le habías estarado? Es famoso, tiene su billete, su pintita, la trata bien. Creo que el muchacho tiene simpatía y carisma. ¿Por qué te paga él o yo? No dije nada, me callo. ¿Me puede trabajar, por favor, ya? Dijo chifo. Chifo. ¿Pedimos? Sí, 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 claro. Solo dame un segundito, voy al baño, me lavo las manos. Sí, sí, anda, anda yendo. Yo voy a llamar al mozo. Claro que sí. ¿Moso? ¿Moso? ¿Tú qué haces aquí? Yo soy el mozo chilito, trabajando a ti. Joel, ¿de verdad creías que no te iba a reconocer? Estoy acá cuidándote, ¿está bien? ¿Y quién te contrató, Watch Mom? Ya te dije, ya, ese tipo es un desgraciado, te va a hacer daño. Ya te dije, por favor, es una mala persona. Mira, él no me ha hecho nada, ¿ya? Bueno, y todavía no me ha hecho nada. Pati, ¿no te juegues así? ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Soy una chica soltera, tomo mis propias decisiones. A mí me gusta, ¿cuál es el problema? No es así, no es así. A ver, a ver, ¿qué vamos a pedir? Ajá, gracias. Ya estamos listos para pedir, ¿verdad? ¿Sí? Sí, bueno, perdón, antes que eso, estimada. Yo sé que a ti el club de fans te paga, ¿no? Creo hay como un presupuesto, una caja chica para salir conmigo. Pensaba que si es así podemos aprovecharlo y darnos un banquetazo, ¿qué te parece? ¿Club de fans? Yo creía que tú me estabas imitando. No, 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 claro, invitando, por supuesto. Solo que cuando se sale con una celebridad, pues, se acostumbra a que el famoso no pague. ¿Te entiendes, no? Ajá, sí. ¿Qué pasó? Un moquito, un moquito. El engue, el engue, cuidando el engue. No es el mal. Muchas gracias. No es el mal, no. Muchas gracias, muchas gracias, sí. Sí, lo que pasa es que yo no he traído efectivo. Claro, no hay problema. En ese caso, creo que un menú tres está muy bien. ¿Menú tres? Sí. ¿Para loco? No, no, es uno y medio porque aquí vamos a compartir. Falta. ¿Y le toma? Una copa de... ¿De agua? Porque el agua es lo más saludable. Claro, sí, sí. Una copa de agua. Permito. Bañoso. Un poco raro, ¿no? No. Raro pedir agua. Bueno, está bien. Entonces, estimada, ¿qué es lo que más te gusta de mí? Que eres el líder del grupo siete. ¿Del grupo seis? Porque el séptimo integrante fue un error nefasto. Las dos veces. ¿Uno hay qué más? Y que eres súper lindo y talentoso. Y que siempre te he querido conocer y no puedo creer que estamos viviendo aquí. Bueno, créelo. Esta va a ser la primera salida de muchas. Yo feliz siempre que tú me invites. Podemos turnarnos también, ¿no? Sí. Sí. El cupe. Sopa. Sí, nosotros no pedimos sopa. Gracias. No, la cortesía de la casa. No, la deseo. Muchas gracias. Sí. Usted se lo pierde. Gracias, sí. Bueno. Le vuelvo. ¿En qué estábamos? Debería plomar la sopa. A ver, por favor. No la necesito. Gracias. No, no necesito. Muchas gracias. Gracias. No, no. No, no. Por favor. ¡Estima! ¡Ah! 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 No, 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 no. Soy el chaparro Chosnáger. Ya lo sabía. Tú eres el causante de todas mis desgracias. ¿Cuál causante hoy? Todo se desintegró en grupo por tu culpa porque eres un rolloso. ¿Por qué? ¿Rolloso? ¿Tacaño. ¿Tacaño yo? No, 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 estimada. Ven, vámonos a otro chifar. Hay uno acá a la vuelta de la esquina. No, no, no. Gracias. De verdad que yo ya estuve suficiente, ¿ya? Eh, eh, eh. Por favor, perdón. Piensa un poquito lo que estás diciendo, ¿ah? No cualquiera puede salir con Franklin Passache. ¿Distinto? ¿Ah, sí? Pues anda, llame una de tus fans y que te pague la cuenta, ¿ya? Bien, Pati. Muy bien. Y también estoy harta de ti, así que largues a los ojos. ¿Qué haces conmigo? Pero, bueno. Pati, 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 pero... ¡Sala! Pero, Pati, ¿qué fue? No, imbécil, pero, ¿qué haces? Eh, ya, ya, paga la cuenta nomás hoy. Y también la sopa de la señora, por si acaso. ¡Menú 3! ¡Coblando! ¡No nos escucho! ¡No nos escucho! ¡Ale! Gracias, Patisita. ¡Patisita! ¡Chau! ¡Te veo muy seguido por acá! ¡Cuidate, hablamos! ¡Mi, mi, 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 mi Jamaica! ¡Uy, ay, ay, ay! ¿Qué pasó aquí? Creo que no me ha visto. ¿Cómo no te va a ver si es evidente que te ha ignorado, Juan? ¿Qué has hecho? Nada, nada. Yo solamente quería cuidarla. Oye, no me digas que te fuiste a meter a su cita con el tal Franklin S. ¡Ven! ¡Ah, sí sabemos que ese es un idiota, es un tarao! Un diosito recógelo. Si es un idiota que ella misma se dé cuenta. Después entras a tallar. Antes no, solito te estás quemando. No, yo solamente quería observar. Pero todo salió mal. Busca terapia, papito. Dame un abrazo. Sal, que me das con la... Dame un abrazo. Tu abrazo me reconforta. Tú sabes ya. Tú sabes ya. ¡Cuál, sabes qué! ¡Eh, Patisita! Sí, había un menú para ti. Ay, ay, como me gusta, seguro. Sí, como te encanta. Estamos pensando mal hasta acá. Como te encanta. Bien rico. Ahí está tu menú. Ayer te comportaste como todos los idiotas que he conocido. Y yo pensé que tú eras diferente. Pero no. Eres un idiota, un atorrante y un estúpido. ¡Y no me vuelvas a hablar! ¡Uy! ¿Estúpido? ¡Suscríbete al canal! Gracias.